Este uso del puerto nos deja fuera y demuestra de nuevo la falta de interés en la mejora de nuestra ciudad. Nosotros defendemos la creación de un eje Algeciras-Sevillas-Cádiz-Huelva. Además, nos parece que el puerto de Sevilla no puede recibir grandes buques, es decir, de manera estratégica. Tampoco entendemos la decisión e insistimos en que la apuesta de futuro para Andalucía es convertirla en un nodo logístico por la situación estratégica que tiene con el corredor del Mediterráneo-Portugal.